Bueno, vamos a presentar a la siguiente participante, que ya está lista, prevenida. Quiero que la hallemos con una gran ovación, con un gran aplauso. Esa es... ¡Bailen Abolicion! ¡Ay, amor! ¡Bailen Abolicion! Me encanta, porque viene sorriendo, todas la sonrisa de punta a punta. ¡Qué bien que estás, bien, bien feliz! Me encanta. A ella la Hallelujah y tu familia, los chicos de ahí... ¡Amor, Amor! ¿Tu papá, en serio? ¿Cuál es tu papá? levante la mano a tu papá te metiste con la gente de Aya Mora mandalo a gritar a Aya Mora vas a ver lo que te pasa no vino yo no vi está aquí a por ahí no vino no, no vino bueno, pero pensar que yo me espanté por 10 años no se te acerque a nadie olvidate escuchame, May Elías no, Elías está con sus novias sus novias ¿cómo es eso, May? pará, contame esto ¿qué pasó? no, yo también te mataría ¿cómo está con sus novias? o sea, como que o sea, se terminó la... no, no habíamos amigos yo, el hombre y la mujer ya te lo dije, May vos sos muy chica pero en el seno el hombre y la mujer es muy difícil no digo que no haya caso de 100 hay 5 hay un 95% que yo te digo mirá que tengo experiencia en estas cosas yo a los 20, 20 pico me di cuenta que no existía no, 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 no ella se ríe de todas se ríen che, contame un poquito mixto, chicos de amor que... bueno, no está ¿qué? ¿qué? vino... bueno, está Cristian está Nadia lo más, sí es otro sí, bueno mamá mamá, contenta mamá ¿por qué se parada de papá? me voy poneme la música y me voy me voy me voy, ¿en serio? esta es la remoto vos entendés que le pregunten vos entendés que yo le pregunten ¿por qué está separada del papá? y el papá estaba con su nueva novia no, esas cosas me pasan a mí vamos, que vendés con puntería hay que pegar de ella apostá en mi wing, dale fuiste la esposa hace muchos años ¿no se llevan bien? no, ¿en serio? ¿qué es eso? ¡vamos, viva el poni! ¡amor! hay amor ahí me encantó usted es un maestro dejame que te abrace lograste lo que nadie en el mundo la juntó en la misma mesa se lleva bien y tal, qué homo llamáme, ¿qué es cosa, bro? ¿qué ha visto? es con la tarjeta, en serio es un fenómeno ¿escuchaste, Tommy? tiene la mujer, la ex-mujer, la novia todas las tiene toda en la mesa ¿les pagás buenas cuentas o te pagan? ¿qué es lo que ha visto? ¿qué es lo que ha visto? ¿qué es lo que ha visto? ¡ay, May! me salvaste la noche con esto pensé que me mataba yo me sonrío pero me fui con un miedo de fondo ¿qué es lo que ha visto? ¿está tentado? ¿está tentado? ¿está tentado? perdón hay un marinero de Maluma yo me acuerdo sí, marinero solo marinero este es de luces este es de luces Isabel Pantoja gran cantante Isabel muy reconocida está viva, está viva y está viva eso es importante dedicada esta canción a papá a mamá a la tía a la tía a la tía a los chicos de Hay Amor a Elías y sus novias es que no pasa para mí mamá más lindo que vida bueno bueno, vamos a cantar sí, sí primero queda bueno ah, vas a decir algo chicos quiero dedicar este tema a una persona muy especial para mí que el viernes fue su cumpleaños ¿no? cumplió 92 añitos es como un abuelo para mí es todo es mi abuelo Liceo mi tío Liceo y bueno este tema se lo dedico completamente a él bueno, me encantó se invitaba a Liceo del corazón bueno vamos con vos vas con el sector de Hay Amor que están en un fire ahí y yo voy con este acá los chicos de Malco Rajoy la tía la tía ya se pichó le pasó mal nada le pasó Malco y ya dijo ya está ¿para qué voy a decir? bueno, ¿vamos? ¿vamos ahí? ¿estás bien Maestro? mirá que voy con vos ¿no? a vos estoy terminando un poco pelo, poco pelo barba sí, sos vos voy con vos te voy a escuchar ahí la cuenta regresiva bueno vamos Mike vamos 3 2 1 se viene una estrella vamos vamos ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía me dejó me dejó aquella tarde agitando el pañuelo sentada en la orilla marinero de luces con alma de fuego y espalda morena se quedó tu velero perdido en los mares marado en la arena olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando y te fuiste metiendo en olas de plata cantando cantando te embriago aquella tarde el aroma del mar olvidaste que yo gaviota del aire te estaba esperando te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años te embriago aquella tarde el olor de azar barco velero cargado de sueños cruzó la bahía me dejó tu mirada de fuego encendido la amada en la mía marinero de luces de sol y de sombra de mar y de olivo me dejó tu silencio de rojo y arena lavado en el mío olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando y te fuiste metiendo en olas de plata cantando cantando te embriago aquella tarde el aroma del mar olvidaste que yo gaviota del aire te estaba esperando te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años te embriago aquella tarde el olor de azar ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía no totención Buena May Buena May cada pedazo de caleos innovation vamos a ver pantopolta muy bien feliz vamos a ver qué opina relajando . … bueno Maylen, buenas noches ¿Todo bien? ¿Qué sé, qué sé, qué sé, qué sé Bueno, Maylen, estábamos hablando recién con los chicos Estaba muy bueno Muy bueno, muy sentido Bien colocado todo, bien firme No faltaba nada Lo único que hubo, algunas jaladitas Como quien llame, una pequeña desafinación No pequeña, una desafinación Y bueno, pues no fuimos a tiempo Yo estaba escuchando y digo, se fue, se fue Después cuando frenaste y volviste a arrancar Volvimos Bien, cosas que pasan No es nada malo, nada raro Cosas que pasan, nos pasan a todos Recontra tranquila Lo que pasa es que no tenés una sola oportunidad hoy Después de la semana que viene o la otra, ahora más Pero Estuvimos muy bien La nota es un 9 Es un 9, un aplauso para el 9 A mí me da la introducción Papu, antes de que lo diga Una observación, me parece que usted también Y como que se va con el público Y ahí en un momento No le aplauden, no rompan la bola de la canción No, no después Yo le sé lo mismo El dulce a mí con los oídos La gente empezó a aplaudir y ya se perdió en la canción Claro Pero la canción anterior también La voz a Ron que tenía en un momento La empezó a aplaudir Los que te hayan amor que rompen, vuelven Son muy intensos los que te hayan amor Hay mucho amor ahí Yo creo que vine de familia Mirá, papá tiene amor a 10 que siniestra para todos lados ¿A papá me lo sucede? ¿Le voy a sacar una foto y le voy a hacer un portarretrato? Por supuesto Olvidate Yo no te ilusiono Castro Te ilusiono Castro Bonicio, papá Bueno, vamos a ver qué opinas Señor Facu te vino Bueno, a mí me encantó No te sentí la voz tan atrás Ni tan garganteada Si no la llevaste mucho más al frente Me encantó Me pareció Lo que me pasa a vos También con vos Me pasa como con Marcos Que los creo muy verídicos En lo que están contando Hacen lo que de verdad les nace No hay una guía ¿Sí? O sea, no hay una métrica Bueno, ahora voy a extender la mano acá Voy a hacer Y si está No se ve de esa manera Se ve sumamente verídico Son orgánicos Son transparentes Y para mí eso es maravilloso Con un artista Porque Damián también lo nota Vos entrás al escenario Con una pasividad tremenda Ahora cuando cantás Abrís un corazón Y mostrás toda tu vulnerabilidad Y para mí Eso es maravilloso Hubo una calada muy fuerte Y te olvidaste la canción Pero yo soy un tipo muy justo Y no te puedo no poner un 10 Fuerte un abrazo Aparece bien No aplauden No aplauden No aplauden Ahora sí aplaudan Ves que Después Bueno Vamos a ver En serio Mauricio No doy más En serio ¿Qué tal Maylen? Buenas noches Bueno No hay mucho más para agregar La verdad que fue Una presentación impecable Tenés un cañón impresionante La granja Te queda cómodo Calculo que todo Este Lo único Esas dos cositas Que Dijeron los chicos Que bueno Voy a bajar un puntito Perdón Para hacer gusto Con los demás Pero la verdad que Me encantó Muchísimas Muchísimas gracias Es un 9 Fuerte el aplauso Parece que no es igual Bien Muy bien Felicidades Siga sorriendo Y se va sorriendo En vez de dormir Mira ¡Gracias! ¡Gracias!